¡Es él! ¡Ahí está! ¡Sigue así! ¡Dios! ¡Ojo! ¿Quieres que te dispare un poco más? ¡Fuego! ¡Abajo, perra! ¡Disparad! ¡Vale ya! ¡Fuerza! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Estoy rodeado! ¡Lo siento! ¿Eh? ¡Yo no! ¿Vendréis? ¡Allí hay más! ¡Vamos allá! ¡Lo he encontrado! ¡Toma ya! ¡Les hemos dado una lección! ¡Buen trabajo! ¡Dios! ¿Eso es todo lo que sabes hacer? ¡Mira a dónde apuntas! ¡Cuidado! ¡Podría estar en cualquier parte! ¡¿Esta puerta de nuevo?! ¡Los he encontrado! ¡Buen lanzamiento! ¡Así aprenderán! ¡Buen lanzamiento! ¡Buen lanzamiento! ¡Buen lanzamiento! ¡Bele occasionally! ¡Buen lanzamiento! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No tenemos apoyo aéreo, Capitán. Hay que aguantar aquí hasta que pueda venir. ¡Oh, tío! ¡Estamos atrapados aquí! ¡Estamos perdidos! ¡Estamos perdidos, tío! ¡Basta ya de lloriqueos, soldado! ¡Recuerde que es un infante de marina! Cortana, si el jefe y tú podéis introduciros en una de las naves de transporte del Pacto, yo puedo pilotar para salir de aquí. Sí, Capitán. Todavía queda una nave de transporte del Pacto. ¡Fa! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Dios! ¡Fa! 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 ¡Eh! ¡Me está volviendo! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Fa! ¡Ja! ¡Suscríbete! ¡Líder muerto! Está bien muerto. Vamos a buscar. Ya está. La nave de transporte está suelta. ¡Todo el mundo arriba! ¡Vamos a bordo! Un momento que me conecta a los controles de la nave. Ah, no hace falta. Este pájaro lo saco yo solo. ¡Capitán! ¡Cazadores! ¡Agárrense! ¡Muy bien, señor! Y ahora no las van a pagar. El pacto cree que el cartógrafo silencioso está debajo de esta isla. Es una sala de mapas que nos guiará al centro de control de HAL. Hay varias estructuras e instalaciones. En una está la sala de mapas. Vamos a aterrizar. Va a ser duro. ¡Preparados para atacar! ¡En tierra! ¡Vamos, marines! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, marines! ¡Crário! ¡E bruja! ¿Qué es eso? ¡Haz envío un zarrabo! ¡Ahora lleno de sanduro! ¡Alguien quemas! ¡Brotería yo! ¡Aparta! ¿Eso es todo lo que sabes hacer? ¡Haz todo el fuego! ¡No siento! ¡Fuego en el camino! ¡Cuidado! ¡Nos vas a matar todos! ¡Diablo! Zona segura. Todos los enemigos han sido eliminados. Afirmativo. Echo 419 aproximándose. ¿Alguien ha pedido un cuarto? Eh, no sabía que hacéis visitas a oficilio, Martillo. Ya sabéis mi lema. Lo prometido es deuda. Vale, vámonos. Busquemos la sala de mapas que nos mostrará dónde se encuentra el centro de control de HAL. ¡Fuego en la caja se encontré! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Seguro que el cartógrafo silencioso está dentro de esa instalación. Ya están dentro. Tenemos que entrar ahí y detenerlos antes de que averigüen dónde está el centro de control. ¡Suscríbete! 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 De facto está luchando a muerte. Mi análisis indica que la sala de mapas tiene que estar en el piso inferior de esta instalación. Sigamos adelante. ¡No dejéis que bloqueen las puertas! Interesante. No creía que el pacto comprendiera también los subsistemas de Halo. Han bloqueado las puertas y no tenemos suficiente potencia de fuego para atravesarlas. Cortana, ¿qué es? Adelante, Cortana. ¿Han encontrado el centro de control? Negativo, Capitán. El pacto nos ha impedido avanzar. No podemos seguir a menos que desactivemos el sistema de seguridad de esta instalación. Entendido. Nosotros seguimos avanzando hacia el objetivo. Puede que esté fuera de contacto cuando lleguemos allí. Estas son sus órdenes. Quiero que usen cualquier medio necesario para entrar en la instalación y localizar el centro de control de Halo. Tenemos que llegar al centro antes que el pacto. Y el fracaso no es una opción. ¿Me han oído? ECO 419, equipos terrestres. Me mantendré en posición y alerta por si aparecen los bichos del pacto. Segundo pelotón listo para salir en cuanto todo el mundo esté arriba. La zona de aterrizaje parece segura, señor. No hay movimiento. Buena suerte a todos. Case, corto. Tenemos que encontrar el código de desactivación de seguridad para abrir esta puerta. La zona de aterrizaje parece segura, señor. La zona de aterrizaje parece segura, señor. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Parece que hay un camino que lleva al interior de la isla. ¡Abajo! ¡Vamos a morir! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡ fulfilamos fabulous! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!